He llegado a San Pelayo con deseo de recordar a músicos pelayeros tan difícil de olvidar. Señoras y señores, estar en San Pelayo, para ustedes desde latiroplena.com, que nos siguen en todas las aventuras, buscando historias para contar, estamos en una casa, en una de las calles de San Pelayo, una de estas casas tradicionales con el techo de paja, con el traspatio, con la terraza, con el comedor en el patio, con las sillas tradicionales, con la tinaja de aguas frescas. Pero, y allá, al fondo logran escuchar ustedes los tambores y los sonidos de viento, porque estamos en pleno Festival del Porro, y hoy es el desfile de todos los grupos musicales y los grupos de danza. Estamos en la casa de José Francisco Aicardio, un juglar de la música, de la literatura, de los versos, de las décimas. Gracias por recibirnos en su casa, maestro. Gracias, gracias a ustedes por haberme invitado a esto. Soy un caballero nato, que ama mucho al Sinú, que conoce los valores del Sinú, en la cultura y en la parte económica a través de los valles del Sinú. ¿El río Sinú, para ustedes, qué significa? Vida, vida y esperanza. Vida y esperanza. ¿Por qué vida? Porque gracias a el Sinú, él decidió volver al Boca Chico, para que la gente campesina, los areneros, los bogas, pues, logren tener una comida sana, y de más bajo económico, que es como el costo. como el costo. Segundo, yo pienso que es esperanza porque no podemos perder la mirada hacia el futuro. Y el frío Sinú, para mí, es futuro. Un río que hay que reconstruir, hay que velar para que él no vaya a sosobrar debido a la al verano, debido también a la forma indiscriminada, cómo se ha explotado la riqueza de Sinú. Bueno, yo hoy tuve la oportunidad de estar en las orillas del río Sinú, coger agua del río Sinú y disfrutar. Cuando uno hace eso, hay como un sentimiento, como algo que sale de lo más profundo. Yo no siendo pelallero, ni siendo sabanero, sentí eso. Ustedes, cuando tocan el agua del río Sinú, ¿qué sienten? Yo siento que en ella hay la lógica del ser humano. Conservar los recursos dignos. Nosotros en Córdoba, en Colombia, en el mundo, tenemos que conservar esos recursos como parte fundamental de la salud del pueblo. Maestro de la cultura en Córdoba, ¿esto es peste? La riqueza no se puede, sin voz, sin voz, no se puede. Es tanto que nosotros vamos a una parte del siluco, cualquier parte, y oímos una banda, no es que la oímos, es que la escuchamos. ¿Cualquier parte del mundo? Cualquier parte del mundo. Y en Córdoba, nosotros, las bandas de viento dialogan con sus instrumentos y nos envían rayos de luz a nuestro espíritu. y esa rayos de luz hace que nosotros nos enamoremos más del corro. Porque el corro es fundamental para el trabajador, porque tiene la parte del trabajo, la parte de la cultura, la parte de alegría. El corro le da alegría al ser humano. Por eso, nuestros campesinos y nuestros trabajadores de río van a trabajar al río, los arreneros, por ejemplo, los arreneros, los pescadores, pero siempre tienen en su boca, sus labios, una sonrisa. Son felices con el siluco. ¿Y cuál es el campesino y el que trabaja el ganado, la agricultura, en fin? Nosotros somos, tú sabes que en el mundo colombiano, en el pueblo colombiano, ahora vas a encontrar que el agricultor nuestro, los trabajadores del campo, hacían, en épocas antañas, hace muchos años, los bandangos con pintos y tambores. Pero más tarde, con la interconexión del río Sinum de Cartagena hacia Córdoba, allá, acá llega donde llegó instrumentos musicales diferentes. España, que en España mostraba también la cultura del coro, la cultura de las coralejas. Eso hace parte de la vida, la vida cultural del pueblo. ¿Hay algo que hereda el pueblo cordobés de Bolívar? Del departamento de Bolívar? Yo considero que la parte del folclor, el folclor, digamos, caribe, eso es un solo, con ciertos matices en diferentes regiones. Bueno, en Córdoba tenemos la música de la música. En Bolívar nos presenta las danzas hermosas del pueblo africano, prácticamente, y acá la interrelación de razas, de españoles, indios y africanos. Esa gente hizo mucho por nuestra cultura. Y aquí eran los primeros fandanguitos que hacían, los fandangos que se hacían en la plaza de los sabios, lo digo, para que los trabajadores se divirtieran con pistas y tambores y más tarde esos pistas y tambores se fueron convirtiendo por el paso del tiempo a las bandas pelalleras. Esa es la banda pelalleras de las bandas pelalleras nos muestra a nosotros el desarrollo y la evolución de la cultura de la música. Cuando hablamos de forro, ¿de qué estamos hablando? Hablar de forro vaniteado y hablar de un origen sinuano y relativamente para mí es origen del pueblo pelallero porque eso nació aquí y aquí empezamos a unas familias que tocaban porros con hojas que viene siendo lo que le dicen y que la hojita la banda de hojita ella empieza pero no solamente empieza ahí esto es una parte evolutiva ella empieza desde la época cuando aparecieron los grandes hacendados nuestros y ahí después que ella se asistió sus trabajos tiene que haber una diversión los sábados por ejemplo los domingos ella aparece los paterninas de guerra los angulos son gente que dice mucho por la cultura del forro en nuestro medio pero viene con dos cosas hay un forro arduinoso también que es no puedo negar el forro tambavo que se da en la situación de la sabanera porque todos se apagamos sabanero y la carga acabamos el forro malignado son dos elementos casi iguales pero se distingue al momento de tocarlo en el otro cargo es el golpe de la tablilla los platillos los platillos los platillos son diferentes y es un forro alegre cuando usted toca baila un forro tapado un forro malignado la baila diferente el forro es un forro que se trae a la mente los deseos de huapirrear de llorar y la mujer se da la vuelta de quemar al pasado de quemar al parejo al parejo y él le huye pero cuando le está huyendo le invita le invita y con los ojos y la boca y la sonrisa la están enamorando tremendo y hace este hombre este hombre conquista y esa mujer y como la conquista con el sombrero o con el movimiento de su cuerpo yo creo que hay una una justificación de gestos por ejemplo el sombrero la está invitando cuando él baila y la llama la está enamorando y ella le huye eso le llega atrás alcanzándose para conquistarla ahí siempre ganamos nosotros y cuando ella se quema que la vela le quema parte de su cuerpo ¿qué significado tiene eso en la danza? o eso es un matiz nuevo no, yo considero que la mujer sinuana era muy laboriosa porque yo le pregunté a una de las niñas a varias niñas porque eso es lo que me tiene bastante como conmovido podríamos llamarlo esa forma y es esa expresión del rostro alegre con la con la esperma con la parafina en su cuerpo en su rostro en sus brazos y me dicen alegría emoción o sea es impresionante si tú sabes que la emoción hace que uno no sienta el dolor que no sienta el dolor y esas mujeres cuando están bailando están emocionadas que no importa que le 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 es algo de lo que ha podido vivir el pueblo el pueblo americano en toda esta cantidad de variaciones y situaciones geopolíticas nosotros pensamos que realmente los grandes americanas son grandes egoístas personas hembras mujeres han luchado junto con los campesinos para hacerse dueño de la tierra que lo han arrebatado en un momento y sigue luchando es una guerrera y la mujer incita al hombre a luchar porque ellas son luchadoras por las fuerzas y nosotros ellas incitan a luchar nosotros por eso por demostrar ese amor que le tenemos que somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestras mujeres y nuestros hijos hacerse con el bien maestro ya para terminar porque aquí en Córdoba vemos que los niños los adolescentes los jovencitos cantan tocan un instrumento bailan escriben que hay aquí en Córdoba que la cultura es peste hay un hecho importante y es que aquí en Córdoba las personas han vivido documentos históricos en la literatura latinoamericana por ejemplo aquí tenemos grandes escritores como de 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 y aquí aquí en Córdoba tenemos Raúl Omejate en Cereté en cada pueblo en este pueblo y en este pueblo salen de la lectura salen de la observación de lo cotidiano de lo cotidiano que él reserva esa flor y empieza a a a hablar de ella y a medida que habla me han pasado a la diciembre eso yo considero que eso será natural porque aquí hay la cultura de aprender otra cosa y aquí había muchos puenteros los puenteros el caso de un muchacho de no recuerdo él es verdad el considerador que es un puentero y que te da clases con sus cuentos te da clases de lo que es la vida como naciste siempre se funciona es importante que los estudiantes bueno para terminar maestro jose francisco icardi es icardi de córdoba o es del interior del país de bolivia para terminar una estrofita de una décima señoras y señores de latinoplena.com buscando historias que contar hoy en este momento con jose francisco aicardi en san pelayo córdoba en cordoba en pleno festival en pleno festival de el porro festival internacional o festival nacional del porro o sea ya se convierte en internacional vienen bandas de todas partes del mundo y la versión número 47 de este festival para mí es importante un porro que los míos se llama lloranza para mí ¿cuántos porros tiene usted en su tengo grabados 10 porros 10 porros y siempre le he descrito al segundo soy un enamorado de segundo soy un defensor este siglo que es capaz de haber alimentado a otros y pelayo que está mandando es hermoso una cultura de poetas en el mundo una cultura que siempre está viviendo y creando cosas vamos a ver como dice señoras y señores escuchemos al maestro jose francisco aicardi he llegado a San Pelayo con deseo de recordar a músicos pelayeros tan difícil de olvidar hay dos julio paternina vuelve y suena la trompeta escucha su barilete porque ya empezó la fiesta esto alejo Ramírez con su banda desde el cielo y que te tiró de nuevo todos esos pocos días oye bombo y platillos y también los redoblantes escucha la pelallera con los músicos de antes eso sí se avanecía tocando con mucho amor mirando a María Borilla igual que a María Goyón homenaje a esos populares que ya se fueron maestro muchas gracias tengo que ir siempre en pelayo pelatiroplena.com dígame esa es la teoría de ir oye me oye que la gente